El juez instructor del proceso de apelación del expresidente Luis Ignacio Lula da Silva confirmó la culpabilidad del exmandatario por corrupción y lavado de dinero y aumentó la pena de nueve años y medio a doce años y un mes al asegurar que tuvo influencia cristalina en los desvíos ilícitos de la estatal Petrobras. El juez Joao Pedro Guevran Neto fue quien ejerció de magistrado instructor en el proceso de apelación que se celebra en el Tribunal Regional Federal de la Cuarta Región en Porto Alegre. Tras leer su voto en la sesión iniciada a las 8.30 horas locales, la sesión fue suspendida y reiniciará a las 15 horas para que los otros dos jueces del tribunal colegiado pronuncien sus posicionamientos. Si hay unanimidad entre los tres magistrados, el futuro político de Lula podría quedar comprometido para las elecciones de octubre próximo y podría incluso ser enviado a prisión. Lula fue condenado en julio a nueve años y medio de cárcel en primera instancia por beneficiarse de la reforma millonaria de un departamento de tres plantas en la localidad costera de Guarujá, en el litoral de Sao Paulo, a cambio de favores políticos a la constructora OAS. Con todo, el juez que lo condenó Sergio Moro, que lideró buena parte de las causas de la operación Lava Jato, permitió que Lula recurriera en libertad a la condena. Notimex.